Nos encontramos en estos momentos en la comisaría de Tocache. Tenemos conocimientos que están llegando detenidos. Vamos a conocer de quiénes se tratan. Doctor, buenas. Gracias. Gracias. Bueno, se ha hecho un trabajo de micro. Hay nueve intervenidos, dentro de los cuales hay una fémina. Como usted sabe, estamos en estado de emergencia, pero la policía aún sigue trabajando dentro de sus funciones. ¿La fémina es la segunda vez que la están capturando? Sí, tengo conocimiento. Es la segunda vez que están en este ilícito penal. Entonces, estamos con la presencia fiscal. Le pediría por suyo, le rogaría que tratara de entender la situación. No puedo dar más declaraciones porque va a ser materia de... Comandante, ¿dónde han sido detenidos? El lugar, la dirección exacta, no lo puedo necesitar. No, por el motivo de reserva. Entonces, le agradecería, por favor, el producto de la investigación más allá de que estaremos en una declaración. ¿Han logrado intervenir vía trinquetes, comandante? Sí, hemos logrado capturar insumos. Es un punto de la investigación, lo vuelvo a repetir. Le agradecería, por favor, trataran de entender. ¿Van a continuar ustedes con ese tipo de trabajo? Sí, lógico que sí, ¿no? Como les repito, estamos en estado de emergencia, pero la policía sigue trabajando dentro de sus funciones. Comandante, aparte de ello, ahorita hay restricciones. ¿Cuál es el trabajo en el cual ustedes están manejando para aquellas personas que no están cumpliendo? Estamos procediendo de acuerdo a lo que se ha establecido de acuerdo a ley, con la presencia del Ministerio Público en todo momento. Les agradecería, por favor, que me entiendan lo que está viendo presente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.